Que todo es blanco alrededor Blanca noche buena Mi mensajera de paz Y de buen amor Blanca Navidad Un blanco sueño Y un cantar La nostalgia Vuelve al hogar Al llegar La blanca Navidad Hoy todo es blanco alrededor Blanco sueño y un cantar Navidad, blanca Navidad Oh, blanca Navidad Blanca Navidad Oh, oh, oh Noche buena Mi mensajera de paz Y de buen amor Y de buen amor Y de buen amor Oh, oh, oh Blanca Navidad Llega un blanco sueño y un cantar Oh, oh, oh Al llegar Vuelve al hogar Oh, 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 oh La blanca Navidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh La blanca Navidad ¡Gracias!